de la ciudad de Ecuador. Volvamos con la noticia más importante del día. Ecuador está viviendo horas de terror. El país está literalmente tomado por el crimen organizado. El presidente Daniel Novoa declaró mediante decreto la existencia de un conflicto armado interno en el país y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones militares contra por lo menos 20 grupos que hoy ya son considerados terroristas. La ola de violencia ya deja al menos 8 personas muertas, 2 personas heridas en Guayaquil. El episodio más delicado se presentó hoy, cuando un grupo de delincuentes comunes se tomó un noticiero, el noticiero TC, se lo tomó al aire y con fusiles en mano apuntando al presentador del noticiero, lo obligaron a pedirle al presidente que retirara a la policía. Una rápida acción del Grupo de Operaciones Especiales del Ecuador permitió recuperar el canal y rescatar a los periodistas que estaban como rehenes. Ecuador vive una escalada de terror y violencia sin precedentes. En las últimas horas, hombres armados entraron al canal TC Televisión y tomaron como rehenes a los trabajadores. Durante más de media hora, el país pudo ver en tiempo real como cerca de 10 hombres encapuchados y armados apuntaban a periodistas y camarógrafos del canal con armas largas y granadas. A las afueras, la policía emprendía una operación por aire y tierra mientras que decenas de personas eran evacuadas por diferentes zonas del canal. Al tiempo, la Universidad de Guayaquil era tomada por hombres armados quienes, según testigos, intentaron secuestrar a varias personas. En respuesta, el presidente Daniel Novoa declaró la existencia de un conflicto armado interno en el país, ordenando así el despliegue inmediato de las Fuerzas Armadas y la policía en todo el territorio nacional. El decreto establece además identificar a más de 20 grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas. Esta escalada hace parte de una ola de atentados que se viven desde el fin de semana, principalmente en Guayaquil, tras la fuga de varios presos, entre ellos Adolfo Macías, alias Fito, el jefe de la banda de los choneros, considerada una de las facciones criminales más peligrosas de Ecuador. Una situación que llevó al presidente a declarar el lunes el estado de excepción por 60 días y un toque de queda. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Inmediatamente, los militares se tomaron las calles. Sin embargo, el país vivió una noche de terror. Carros, bombas, policías secuestrados y disturbios en varias cárceles fue el panorama que se registró en cinco de las principales ciudades del país. Al menos seis importantes centros carcelarios han registrado motines en los que se han tomado como rehenes a más de 100 agentes penitenciarios. Mientras tanto, las clases fueron canceladas en varias ciudades y los lugares públicos se encuentran en máxima alerta. Esta situación en Ecuador no tiene precedentes. Se tomaron, Mauricio, un canal de televisión al aire. Se tomaron, además, una universidad. Y todo por cuenta del traslado de Adolfo Macías. Adolfo Macías, que aparece ahí en las imágenes, lo sacamos hace un instante con un sombrero volteado colombiano. Y uno dice, ¿él qué tiene relaciones con los colombianos? Pues mucha. Parece que es un hombre muy cercano a las disidencias de las FARC. Más temprano hablamos con nuestra colega Adriana Tavera del Canal 4 del Ecuador y nos dice, esto es consecuencia de la falta de mano dura con la delincuencia, de leyes muy laxas. Es lo que está pasando en Ecuador y es una alerta para nosotros. Por supuesto que es una alerta para nosotros. Buenas noches, Giovanni, y todos los que nos siguen en este momento. Por varios motivos. En primer lugar, porque evidentemente la cabeza visible de todos estos disturbios es alias Fito, Adolfo Macías, que como bien lo comentaba Giovanni, ha tenido una gran trayectoria en el ámbito del narcotráfico y tiene muchos vínculos con grupos colombianos, narcotraficantes y con grupos mexicanos. Acuérdense ustedes, el narcotráfico en su condición de crimen transnacional teje esta clase de redes en las cuales lo que sucede en un país repercute en otro. Ya voy a dar una idea al respecto para que nosotros no veamos con tanta tranquilidad a distancia lo que está pasando al otro lado de la frontera, sino que lo veamos con mucha preocupación. Pero más preocupados en este momento los ecuatorianos. Acuérdense ustedes, estrenando presidente, dos meses tiene el presidente Daniel Novoa en el poder, un presidente que llegó al poder después del asesinato de un candidato presidencial que en su momento tenía un buen nivel de favorabilidad y que fue asesinado por el crimen organizado, llega más o menos de carambola Daniel Novoa, hijo de un millonario y también millonario el mismo que se había presentado varias veces a la presidencia del Ecuador. Y digo más o menos de carambola porque quizás si no se hubiera dado ese asesinato del candidato que en su momento concitó tanta tensión y tanta preocupación de parte de la opinión pública quizás no habría llegado a ser presidente. Desde entonces ha tenido un perfil relativamente bajito pero como nos decían nuestros corresponsales en el Ecuador la mano bastante laxa con el crimen donde hagámonos pasito ustedes delinquen desde una cárcel ustedes delinquen desde la otra cuando se empiezan a apretar las tuercas reacción a la criminalidad y el solo hecho de que Daniel Novoa sin ser ninguna figura que uno diga pues es el bukele de Ecuador ni nada parecido hubiera tratado de apretar tuercas generó estas reacciones por parte de la delincuencia la fuga de Fito entre otras cosas y sigue el apretón de tuercas con estos estados de decepción que para el presidente Daniel Novoa lo que le permiten es utilizar la fuerza pública de manera casi que discrecional para luchar contra estas más de 20 bandas de crimen organizado que han sido declaradas como bandas terroristas dentro de esta nueva normatividad del estado de decepción lo malo de esto es que justamente bajo medidas de decepción en las últimas 48 horas bajo toque de queda que va de las 11 de la noche a las 5 de la mañana se han secuestrado policías y puesto carros bombas es decir el estado de decepción no es que haya servido de mucho por el momento está generando esta clase de reacciones volvamos a ver que el plazo que tiene Daniel Novoa en el poder es relativamente limitado acuérdense ustedes que está reemplazando a Guillermo Lazo quien por ese fuego cruzado con el poder legislativo terminó saliendo del poder no tiene mucho tiempo para hacia adelante en el poder pero el problema si subsiste y en crimen el crimen del narcotráfico en su calidad de crimen transnacional lo que nos hace es ver un espejo al otro lado de la frontera un espejo en que la criminalidad cuando se va creciendo sin ningún tipo de control va adquiriendo toda esta clase de ímpetus según los cuales cuando alguien trata de empezar a poner y alinderar lo que está sucediendo en el crimen tienen estas reacciones acuérdense de eso porque en Colombia viene creciendo el crimen del narcotráfico viene creciendo la inseguridad vienen creciendo las dádivas del gobierno hacia grupos criminales por la vida de la paz total y nosotros vemos en el Ecuador un espejo de lo que puede suceder en unos meses si se empiezan a apretar las fuertes de la criminalidad ojalá se resuelva la situación en el Ecuador ojalá no pase nada en Colombia pero muy preocupante lo que está sucediendo la otra noticia tiene que ver con los Juegos Panamericanos pues los perdimos iban a ser en Barranquilla los perdimos la última vez que se hicieron en Colombia fue en Cali en los años 70 el presidente de la república convocó una reunión vino el alcalde el nuevo alcalde de Barranquilla Alex Char vino el nuevo gobernador del Atlántico la ministra del deporte gran responsable de lo que ha sucedido con los Juegos Panamericanos para tratar de buscar una estrategia para recuperar los Juegos el presidente de la república no estuvo en gran parte de la reunión llegó más o menos sobre la mitad y al final entregó sus conclusiones hoy se dio la reunión citada por el presidente Gustavo Petro en casa de Nariño para hablar sobre cómo rescatar los Juegos Panamericanos de 2027 que hasta hace una semana se iba a dar en la ciudad de Barranquilla el mandatario al finalizar esta reunión de más de tres horas dio una declaración junto al alcalde de Barranquilla Alejandro Char también estaba allí el gobernador del Atlántico Eduardo Verano la ministra del deporte Astrid Rodríguez y el presidente del comité olímpico colombiano Ciro Solano en esta declaración el mandatario aseguró que siempre el gobierno nacional ha tenido los 8 millones de dólares para pagar a Panamnesports lo que queremos notificar es que los 8 millones de dólares que por concepto de concesión de derechos de los Juegos Panamericanos están listos en cualquier momento podrían ser girados si la parte del convenio así lo consideran respecto a qué pasó por qué no se dio el pago en las fechas establecidas el primer mandatario aseguró que fue por ignorancia los procedimientos algunos de los cuales no teníamos conocimiento esa es la verdad incumplimientos que ya se verían presentando desde el gobierno pasado y miedos de algunos funcionarios que tenían que ver con el traslado de los recursos a fin de año espero o digamos avisos en materia de compromisos que por ignorancia no cumplimos o que no se habían cumplido en el gobierno pasado y terminamos ratificando hoy que por nuestra parte hasta el año 2026 estaremos absolutamente de acuerdo con su realización además el presidente Gustavo Petro confirmó que viajará hasta Chile para lograr reuniones que permitan recuperar la sede de estas justas en Barranquilla voy a dirigirme a la República de Chile para visitar el barco científico que ya está llegando a la Antártida y utilizando ese viaje haremos una escala para hablar directamente con el presidente del comité ejecutivo el señor Neven y Liz Álvarez y con el comité olímpico de esa nación el mandatario también aseguró que el canciller Álvaro Leiva tiene la orden de hacer el trabajo diplomático para buscar estrategias que permitan recuperar los juegos como también los embajadores de hacer el lobby necesario el canciller de la República de Colombia Álvaro Leiva tiene expresa autorización para comunicarse con presidentes de la República con cancilleres en el caso que sea necesario y fundamentalmente con los presidentes de los comités olímpicos de cada país de toda América con el fin de alistar una mayoría tanto en el comité ejecutivo de Panamá Panamá Sports como de el la posible realización de una asamblea extraordinaria eso ya lo veremos en el inmediato futuro que implicaría la participación de 41 países integrantes con el fin de rescatar los juegos Panamericanos en Barranquilla y el Caribe y el alcalde de Barranquilla Alejandro Chártez de su cuenta ADX aseguró y agradeció al presidente Gustavo Petro y a Laura Sarabia también al equipo de gobierno por acogerlos en casa de Nariño y dice él por mostrarle al mundo todo el compromiso con los juegos Panamericanos Barranquilla 2027 pues los sectores políticos y las voces que critican al gobierno nacional ante la pérdida de la sede de los juegos Panamericanos no cesan cada vez son más estas voces que piden la renuncia de la ministra de deportes la rueda de prensa del presidente deja más preguntas que respuestas primero dicen que la cancillería va a hacer lobby cuando no ha podido solucionar lo de los pasaportes dicen que la plata está lista que los 8 millones están disponibles y la siguiente pregunta es por qué no los giran tiene que ver con lo que dijo la ministra de que va a ser en el 27 cuando el presidente ya no esté entonces no vale la pena gastarse la plata y lo otro que le queda a uno gran sin sabor es que no reconozcan la negligencia del gobierno es un tema de ineptitud en el gobierno nacional y es uno de los tres o cuatro problemas grandes que tiene este gobierno y es que no son ágiles no son eficientes en términos de ejecución y en esto pues el presidente primero tiene que intentar salvar esto en sus buenas relaciones que tiene con el presidente tebori para que sirva de mediador y segundo pues se tiene que identificar el responsable donde están los responsables de esto pues porque esto no puede quedar así como así después de que esto generaría centenares miles de empleos una visibilidad muy importante para el país aquí no hay ningún tipo de justificación ni hay que buscar ninguna explicación esto se llama sencillamente incompetencia de ineptitud por esa razón vamos a adelantar un debate de control político en la comisión séptima de la cámara de representantes para que la ministra de deportes le dé explicaciones al país y le dé explicaciones al congreso porque uno no sabe si esto que ocurrió se debe a la incompetencia gubernamental o a una retaliación por cuenta de los malos resultados que tuvo el pacto histórico en Barranquilla en las elecciones de octubre pasado este es un golpe a la imagen del país este es un golpe a la economía del país fundamentalmente a la economía popular y seguramente va a afectar futuras aspiraciones ajustas internacionales vergüenza internacional es lo que sentimos ojalá el deporte perombiano no sea sacrificado y no vengan sanciones lo dijimos desde hace un año en diciembre del 2022 cuando en la entonces ministra María Isabel Urrutia tampoco hizo nada por cumplir los compromisos dos ministras un presidente que no quiso nunca los Juegos y hoy Colombia pierde la sede de unas justas que no se realizan en Colombia desde 1975 hoy con el corazón roto me pongo a pensar quién pierde con la no realización de los Juegos Panamericanos en Colombia la respuesta es perdemos todos perdemos visibilidad internacional perdemos posibilidad de ingresos para los sectores turísticos y económicos locales perdemos en educación en construcción de escenarios deportivos para las nuevas generaciones perdemos fogueo internacional para muchos atletas perdemos credibilidad internacional perdemos la posibilidad de mostrar lo mejor de Colombia y perdemos más o menos entre 20 y 30 mil empleos que se iban a generar en Barranquilla porque eso todavía no está recuperado mientras tanto la Procuraduría ya hizo visitas de inspección al Ministerio de Hacienda para saber qué fue lo que pasó por qué no se giró la plata hoy en especial estamos en el Ministerio de Hacienda para verificar si el Ministerio del Deporte contaba con la apropiación presupuestal para 2023 para cumplir con una de las obligaciones que era desembolsar 4 millones de dólares antes del 31 de diciembre de la información que hemos recopilado hasta el momento se determinará si hay conductas que en objeto a un proceso disciplinar o una responsabilidad disciplinar se dará traslado de la función preventiva al área disciplinaria respectiva sí, los responsables pero en Barranquilla Ana María Barranquilla pierde no solamente por el tema de empleo sino por turismo Joan, es que son 33 millones de dólares ellos pues ya habían dicho la semana pasada que venían muy afectados después de la pandemia estaban muy esperanzados con la celebración de estos Juegos Panamericanos pues justamente con la no realización de estos Juegos del Caribe en 2027 no solamente se afecta al deporte sino también la economía no solo de Barranquilla sino de toda la región que va a dejar de mover pues esta cifra que mencionábamos de los 33 millones de dólares únicamente por turismo Barranquilla fue elegida como sede de los Juegos Panamericanos 2027 la segunda competencia más importante del mundo después de los Juegos Olímpicos el 27 de agosto de 2021 al firmarse el contrato de ciudad sede donde se establecieron unos pagos por los derechos de las justas en ese momento el distrito canceló 2 millones 250 mil dólares y se debían pagar a Panam Sports 4 millones de dólares antes del 30 de julio correspondientes a los derechos de organización de los Juegos y 4 millones de dólares más a finales del mes de agosto por la concesión de derechos de medios recursos que no fueron girados y que encendieron las alarmas por lo que el distrito tuvo que pedir una prórroga a la organización que amplió el plazo para el mes de octubre sin embargo en visita a Barranquilla en septiembre del año pasado la ministra del deporte Astrid Rodríguez advirtió que sería el presidente Gustavo Petro quien tomaría la decisión final en el marco de la aprobación del presupuesto general de la nación el presidente está pensándolo también como lo dije yo en el marco de la aprobación del presupuesto general de la nación que estamos en un momento precisamente álgido al respecto y estamos esperando que él tome la decisión sobre la continuidad para estos jueces y pues yo creo que es como lo que en el marco hay cosas importantes o cosas urgentes y otras importantes en ese momento la gobernadora del atlántico Elsa Noguera manifestó su preocupación porque este dinero no había sido incluido en el presupuesto de la nación y Barranquilla no podría realizar los juegos panamericanos con sus propios recursos nos preocupa muchísimo que en el presupuesto nacional de la nación no está la partida para los juegos panamericanos claramente estos juegos solos la ciudad no los puede realizar no tenemos el presupuesto preocupación a la que también se sumó el entonces alcalde Jaime Pumarejo lo más importante es que se desarrollen los juegos tal y como se han pensado que el gobierno tome la decisión firme de acompañar los juegos como lo ha hecho hasta ahora pero que entendamos que esto requiere unas disposiciones presupuestales fiscales de infraestructura tras incumplir nuevamente con el pago a finales del mes de octubre Panam Sports vuelve a otorgar otros dos plazos para pagar los derechos el 30 de diciembre de 2023 y el 30 de enero de 2024 con esa promesa Barranquilla fue ratificada como sede de los juegos en la clausura de las justas en Chile el pasado 19 de octubre en una reunión en Santiago de Chile y tras recibir una carta oficial de las autoridades colombianas con fecha 25 de octubre Barranquilla solicitó una prórroga en los plazos para poder cumplir con el contrato la propuesta fue aceptada por Panam Sports teniendo una nueva fecha el 30 de diciembre de 2023 y el 30 de enero de 2024 a pesar de la promesa de pago el gobierno no desembolsó el dinero acordado y por eso Panam Sports decidió rescindir el contrato debido a los reiterados incumplimientos Panam Sports informa a la opinión pública que su comité ejecutivo ha decidido unánimemente retirar la sede de los vigésimos juegos panamericanos a la ciudad de Barranquilla Colombia tras conocerse esta decisión la ministra informó que el gobierno el 27 de diciembre de 2023 le había comunicado a la organización que no podrían hacer el pago y se comprometieron a cancelar todo el dinero en el mes de enero nosotros comunicamos a Panam el 27 de diciembre que no podíamos pagar los 4 millones de dólares porque no teníamos flujo de caja y que tomábamos la decisión de pagar los 8 millones de dólares en el mes de enero de 2024 en conversaciones con el presidente de Panam Sports Nevenilí con el presidente también del Comité Olímpico colombiano la ministra del deporte quien les habla Viviana Rodríguez llega a un acuerdo de efectuar el pago de 8 millones de dólares durante el mes de enero de 2024 en tacto existía una dificultad para hacerlo en la vigencia de 2023 de manera presupuestal así las cosas Barranquilla se quedó sin los Juegos Panamericanos y Panam Sports ya abrió una convocatoria para que los otros países miembros se postulen para hacer sede de las justas en 2027 mejor dicho nos quedamos sin los Juegos Panamericanos pero lo más delicado Juliana es que esto tiene un precedente que es nefasto nos quedó grande un mundial de fútbol nos quedó grande una Copa América y nos quedaron grandes los Panamericanos ese es el mensaje que le estamos dando al mundo y lo peor es que es verdad porque los antecedentes de la falta de organización en el deporte colombiano son evidentes a lo largo de la historia ya usted le decía renunció el país al mundial de fútbol del 86 que terminó en México que le había otorgado la FIFA por supuesto y hace un par de años tampoco pudo organizar la Copa América 2021 ahora son los Panamericanos de Barranquilla 2027 justas importantes que están prácticamente perdidas hasta el momento Colombia ha perdido la oportunidad de realizar por segunda vez en la historia los Juegos Panamericanos luego de la decisión de Panam Sport de quitarle la sede del 2027 por incumplimiento del contrato un tema muy delicado si se considera que estas justas son supremamente importantes en el ciclo olímpico para fortalecer el deporte de la región los Panamericanos son las competencias más significativas del deporte mundial después de los Juegos Olímpicos estos se disputan cada cuatro años siempre un año antes de las Olimpiadas pero la falta de planificación no es la primera vez que se manifiesta en el deporte colombiano y más cuando se trata de la organización de eventos recordemos que el país ya había renunciado a citas deportivas trascendentales como al mundial de fútbol de 1986 que le otorgó la FIFA siendo el único país en la historia en renunciar a hacer sede siendo México quien realizara la cita orbital del balompié y para no ir tan lejos en tiempo de pandemia Colombia tampoco pudo organizar la Copa América 2021 diciéndole no a otro evento deportivo de ámbito internacional pues Mauro que oso que vergüenza esto que está pasando y a mí sí me parece que aquí hay una responsabilidad grandísima del gobierno y sobre todo de la ministra de deporte y qué tal la ministra anterior del deporte que en las entrevistas que ha dado no da pie con bola de lo que pasó mire de lo que dice el presidente de la república me preocupa no se asume ninguna responsabilidad por parte del gobierno vuelve a echarle el agua sucia al presidente Duque después de un año y medio de gobierno reitera que los juegos tienen que ser en el Caribe no en Barranquilla ese es uno de los puntos que más molestó a la organización los juegos se hacen en la ciudad que determinan fue la ciudad la que ganó la sede correcto Barranquilla no la región no lo que diga el presidente de ese país porque el presidente de ese país el presidente de Colombia no manda sobre los panamericanos a Colombia lo otorgaron en Barranquilla no en todo el Caribe como lo quiere el presidente de la república y además el presidente dice que esto es una determinación de una persona como si estuvieran buscando un responsable allá ya no el responsable el responsable está aquí está aquí en Colombia no es la organización es que si uno no paga y tampoco la ministra puede tomar decisiones de Panamá Sports tomamos la decisión de pagar en enero no a ver es que hay un acuerdo ella no podía tomar una decisión olímpica pues vaya uno en un crédito si toma la decisión de no pagar ¿qué pasa? y finalmente al hablar el presidente no solamente ha dejado esos interrogantes sobre la mesa que han mencionado María Juliana y Giovanni en este momento sino que ha reafirmado unos puntos que la gente quería oír hace rato habló demasiado tarde el presidente hay que decirlo ustedes veían en nuestro facsímil de la carta original de Panam Sports fechada el 3 de enero miércoles de la semana pasada siete días se demora el presidente en pronunciarse sobre este tema que sin duda ha sido el tema político del comienzo del año con grandes implicaciones en las relaciones entre gobierno nacional y regiones y bien reacciona siete días después diciendo uno que el gobierno nunca ha puesto en duda su voluntad de respaldar los Juegos Panamericanos cosa que controvierte entre otras cosas declaraciones de la ex ministra del deporte Marisabel Urrutia que como dice Giovanni ya cambió la versión hoy en medios dijo cosas distintas a las que dijo la semana pasada pero bueno las presiones cerran las presiones o la falta de verticalidad cerra la falta de verticalidad lo cierto es que la semana pasada Marisabel Urrutia dijo que el gobierno tenía serias dudas y el presidente tenía serias dudas de realizar estos juegos pero bueno el presidente habla y dice no tenemos ninguna duda siempre hemos querido hacer estos juegos dos dice los ocho millones están allí están listos se giran en cualquier momento pues esa no parecía ser la realidad al final del año pasado cuando a última hora y ustedes oyeron la declaración de la ministra Astrid Rodríguez se encontraron con que no había disponibilidad financiera no había disponibilidad presupuestal después en Hacienda en el ministerio de Hacienda dijeron a nosotros nunca nos preguntaron entonces quien se enredó como fue la cosa lo cierto es que lo que dice el presidente hoy si la plata está allí no es fiel a lo que sucedió al final del año pasado que fue el motivo por el cual se terminó cayendo todo esto y tercero el presidente dice que el gobierno está listo a hacer cualquier cosa para sacar adelante estos juegos pues tan listo está para hacer cualquier cosa que se demora siete días en coordinar una posición única del gobierno y en tener este respaldo un respaldo que dicho sea de paso solamente se haría efectivo si en realidad Panam Sports estuviera dispuesto a oír a estas alturas algo del gobierno de Colombia cosa que no es para nada clara Panam Sports en su carta del miércoles de la semana pasada dijo te vi se acabó la candidatura de la ciudad de Barranquilla vamos a oír nuevas candidaturas nota de pie página uno de los supuestos aliados diplomáticos de Colombia en todo esto sería Andrés Manuel López Obrador a quien el presidente Gustavo Petro buscó de apoyo de ayuda ¿cuál es la respuesta de México? postular dos ciudades para reemplazar a Barranquilla con esos respaldos y yo sí les digo que vamos a llegar muy lejos lo cierto es que a estas alturas hay nueva convocatoria para nuevas ciudades no para reconsiderar el caso de Barranquilla se va a presentar nuevamente la candidatura de Barranquilla después de todo lo que ha sucedido creo yo que con pocas probabilidades de éxito el presidente tiene razón y hay que reconocerle que va a pasar por Chile pues a ver qué es lo que puede hablar allá pero lo cierto es que ya no creen absolutamente nada en los compromisos de Colombia ni en la palabra que da Colombia para respaldar esta clase de juegos vamos a esperar a ver en dónde terminan las grandes labores diplomáticas de Colombia acuérdense de lo que pasa con las dos postulados de México las grandes visitas y los grandes propósitos del presidente su paso por Chile a ver si se logra verdaderamente algo lo cierto es que ni las explicaciones son consistentes con lo que sucedió en la realidad ni arrojan luz sobre los grandes interrogantes y mucho menos a la cara de la ministra que no sé si ustedes la detallaron cuando el presidente dice fue ignorancia de los funcionarios respectivos y temor de los funcionarios respectivos los que nos trajo acá y la ministra que estaba como una esfinge parpadeó profundamente Mauro pero también a nivel internacional quedamos como un cuello porque renunciar a un mundial de fútbol es el único país en el mundo que ha renunciado en el 86 que por educación que por eso no hubo ni educación no hubo escuelas no pasó nada y hospitales y tampoco pasó cuando fue lo de la Copa América me acuerdo la protesta social y muchos de los que apoyaban la protesta social decían pero como es posible que en medio de la pandemia y salió la protesta social no somos capaces de hacer la Copa América no la hicimos y ahora por no pagar así es posibilidades de recuperar esa sede María Juliana nulas las posibilidades son nulas es que el comité panamericano no va a ceder ante caprichos del gobierno colombiano o sea llevamos haciendo panamericanos desde el 51 cada cuatro años siempre han tenido un sistema claro de selección de sedes no van a cambiar esas reglas del juego simplemente porque acá no cumplimos las reglas las reglas estaban claras de hecho yo creo que nos dieron mucha gabela porque nos dieron varios plazos para pagar la plata y hubo varios varios pedidos de prórroga así es cuatro plazos y fuera de eso lo que usted decía Giovanni ahorita es que el presidente está hablando ya de cinco sedes de la región Caribe no puede llegar allá en el lodo que estamos metidos en este momento a nivel de país frente al comité panamericano ir a decir la recuperamos y además les queremos cambiar las reglas del juego no que no sean solo en Barranquilla sino la región Caribe no hay necesidad no hay posibilidad alguna no queríamos este gobierno no quería esos juegos es lo que dice la gente y lo cierto es que estos siete días cualquiera diría que es parte del ritmo al cual se mueve el gobierno en parte habrá algo de eso pero yo creo que el presidente Petro estaba midiendo la temperatura para ver qué tal era la reacción del país y ha sido tan enardecida la reacción del país especialmente de la zona Caribe que finalmente reaccionó no quería pero ahora dice sí quería porque tiene esa presión política sí pero le va a costar muchísimo además Barranquilla votó por él y Barranquilla se queda por lo menos 35 mil empleos iba a generar Barranquilla y Ana María nos contaba 35 mil ¿sabe cuánta plata entró a Chile a Santiago con los juegos del año pasado? ¿cuánto? 900 millones de dólares cambiamos de tema hoy se conoció una investigación de un medio colega de la silla vacía donde cuenta que la imagen de la primera dama le está saliendo bastante costosa al país una investigación de la silla vacía sobre los gastos de la primera dama Verónica Alcocer ha desatado una polémica en el país en esa investigación aseguran que la primera dama ha usado su poder para tener un sequito que le ha costado al Estado más de mil millones de pesos solo en lo que va del gobierno de Gustavo Petro estos más de mil millones de pesos habrían salido de varias entidades estatales para pagar a varias personas de su círculo cercano entre los que estarían amigos también el maquillador personal y hasta un asesor de prensa para sus viajes internacionales y todos ellos recibirían honorarios que van entre 10 a 30 millones de pesos mensuales recibiendo también viáticos por acompañar a la primera dama en su agenda al parecer esos pagos serían hechos por RTBC que es el sistema de medios públicos también la alta consejería presidencial para la reconciliación y Procolombia estas dos últimas entidades lideradas por personas cercanas a la primera dama según la investigación de la silla vacía en este artículo se señala que detrás del maquillaje y el vestuario de la primera dama cuando visitó comunidades vulnerables en la Guajira estuvo Fadi Flores su estilista personal y detrás del lente de la foto que subió en redes sociales Mauricio Vélez fotógrafo frecuente en sus viajes su mejor amiga Carolina Plata la encargada del protocolo de presidencia también la acompañó María Antonia Pardo gerente de asuntos internacionales de Procolombia se encargó de la logística y los detalles y en Redmás Noticias buscamos a las instituciones en las que en esta investigación son mencionadas sin embargo hasta el momento ninguna de estas se ha pronunciado ahí están los detalles de esta investigación del medio colega La Silla Vacía que pone de presente algo que se había empezado a discutir desde aquellos viajes que hacía la primera dama unos viajes un poco injustificados que iba para un lado pero pasaba por medio mundo para llegar allá y se iba con la comitiva etcétera etcétera bueno aquí hay cifras concretas entidades concretas nombres concretos y en particular este cuestionamiento a que la primera dama que no tiene un cargo definido dentro del Estado que no tiene ninguna jerarquía dentro del Estado distinta a ser la primera dama que no es poca cosa desde el punto de vista político pero no burocrático ni institucional tenga este séquito como lo denomina la silla vacía y como sin duda muchos observadores lo denominarán al conocer lo que cuesta para dónde va a quién le rinde cuentas etcétera a su servicio que tiene por una parte el maquillador y peinador por otra parte el fotógrafo por otra parte la asesora personal que es su mejor amiga y por otra parte una asesora general una asesora entre comunicaciones y demás cosas y viene por supuesto un debate que hace mirar las cosas en retrospectiva no para ver siempre el espejo retrovisor sino para saber pues cómo funcionan estas cosas sin lugar a dudas una primera dama en distintos actos públicos pues tiene que tener representa de alguna manera la dignidad del país por lo tanto pretender que no tenga maquillador que no tenga vestuarista y que no tenga peinador pues es prácticamente pretender un absurdo digamos que hasta allí uno puede decir es razonable que la primera dama tenga esa clase de servicios de personas a su servicio y además no sea alguien que le maneje la prensa o algo parecido de allí a tener un asesor personal que sea su mejor amiga y a tener un fotógrafo totalmente a su servicio las cosas empiezan a enredarse se enredan aún más cuando uno piensa que eso no es explícito es decir que si alguien se mete y busca quienes están al servicio de la primera dama toca buscar como lo hizo la silla vacía para terminar en Procolombia para terminar en el DAPRE para terminar en RTBC para terminar en la consejería presidencial de las comunicaciones es decir como si estuviera todo enredadito para que nadie se diera cuenta dónde es que están los funcionarios o de dónde es que sale la plata una plata que ya lo hemos dicho y lo repetíamos en la nota mil millones de pesos pues definitivamente son una plata significativa pero vamos más allá al tener en cuenta la cifra de la plata y al tener en cuenta además de eso lo que hay de por medio que la mejor amiga que qué sé yo que no más este gobierno en concreto porque si uno lo compara con los anteriores puede haber similitudes en algunos de estos cargos no en todos ni en el monto ni en esa maraña institucional este gobierno en concreto se debía caracterizar no porque lo diga yo ni lo digan ustedes porque era más o menos la promesa de valor por usar un término empresarial de este gobierno por no ir a los lujos por no ir a las cosas superfluas por no ir a la forma sino al fondo por luchar por la equidad social por hablar permanentemente de la necesidad de hacer un buen uso del presupuesto público por no feriar los recursos públicos y ni lo uno ni lo otro ni lo otro ni lo otro en este caso por lo tanto creo yo que finalmente pues se haga algún debate alguna cosa que no creo que vaya a llegar muy lejos en realidad desde el punto de vista político pero si pone de presente algo que para la opinión pública es muy sensible y es que este gobierno controvierta los principios filosóficos sobre los cuales basó su plataforma electoral el presidente Petro y que hoy en día sigue siendo parte de su retórica cotidiana contra el neoliberalismo contra los yuppies contra la gente que malgasta contra el consumismo y vean ustedes pues lo que la silla vacía creo que con buen juicio denomina el séquito de la primera dama vamos a ver hasta donde llega esta discusión porque como lo veíamos en la nota pues los responsables no han dicho nada hasta el momento los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos entraron una vez más en otra disputa esto por cuenta de las graves acusaciones y versiones encontradas entre los dos mandatarios por el caso Odebrecht todo comenzó por las declaraciones del expresidente y Nobel de Paz Juan Manuel Santos en una entrevista con Alfredo Molano en Canal Capital donde aseguró que al inicio de su gobierno logró la inmunidad diplomática para Álvaro Uribe Vélez según Santos al expresidente Uribe lo iban a acusar por violaciones de derechos humanos ante tribunales estadounidenses información que recibió del entonces embajador de Washington Gabriel Silva Santos habría intercedido porque no quería que un expresidente colombiano compareciera en un tribunal americano lo que debería que hacer es ir por lo alto y que le den inmunidad diplomática al expresidente Uribe y eso fue lo que hicimos esto molestó al líder del centro democrático quien desmintió al Nobel de Paz y expresó que su tema con los Estados Unidos era de representación judicial y no de gestión diplomática además que su defensa fue pagada por Drummond y no obedeció a ninguna gestión del gobierno de Juan Manuel Santos Uribe señaló que en 2001 antes de llegar a ser presidente de Colombia fueron asesinados unos trabajadores de la compañía Drummond y años después lo acusaron por el hecho ante un juez de los Estados Unidos y fue por eso que lo habrían citado pero todo se resolvió en el caso me representó el abogado Gregory Craig quien había sido el asesor jurídico del expresidente Obama además el doctor Virguillermo Echeverry estuvo conmigo en muchos de estos episodios la Drummond me ayudó con los cuantiosos honorarios la demanda era contra esta compañía por hecho que nada tuvieron que ver con mi gobierno al mismo tiempo habló sobre el caso Odebrecht e hizo fuertes revelaciones sobre Santos a quien vincula con el famoso Colombian Officer Tree que aparece en los documentos de la investigación y cuya identidad sigue siendo un misterio para el ojo público Uribe contrastó a Santos y le pidió a aquellos que tienen información sobre Odebrecht que se pronuncien públicamente y confirmaran que Juan Manuel Santos sería el enigmático tercer alto funcionario del expediente Odebrecht mientras que el Nobel de Paz en distintas ocasiones ha reiterado que no tiene nada que ver con el caso Odebrecht bueno vean ustedes como siguen y crecen y permanecen y persisten a lo largo del tiempo las tensiones y la confrontación y la polarización que hay entre el expresidente Álvaro Uribe y el expresidente Juan Manuel Santos en este caso salen a flote dos casos pero principalmente un caso que es aquel que ustedes veían en la nota y que fue adecuadamente documentado que al comienzo de este siglo supuestamente al entonces todavía no presidente Uribe se habría enterado de cierta información en su condición de político regional etcétera etcétera que podría ser vinculada a un caso en el cual trabajadores de la Drummond habrían sido asesinados es decir no se estaba en ningún caso ni en ninguna corte de Estados Unidos señalando al expresidente Álvaro Uribe de ser responsable de esos asesinatos pero si lo habrían podido llamar muchos años después en el año 2010 ocho años después lo habrían podido llamar a atestiguar a decir qué información sabía imagínense ustedes lo que es una foto de un expresidente una foto del expresidente Uribe hablando ante un juez diciendo qué información tenía alrededor de un asesinato de algo que tuvo que ver con unos trabajadores de la Drummond pues bien ahí es donde arranca este rollo el rollo relacionado con la intervención del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos cuando el expresidente Santos le dice a Canal Capital que en su momento tuvo que interceder el gobierno de Juan Manuel Santos ante el gobierno de Estados Unidos para garantizar la inmunidad diplomática del expresidente Uribe es decir que no lo llamaran a tener que declarar ante un juez pues entonces se enardece el expresidente Álvaro Uribe como diciendo yo no necesitaba que me ayudaran eso se hizo gracias a un abogado que era el asesor jurídico de Barack Obama nunca me pagaron ningún abogado del gobierno colombiano y agarra a la ofensiva diciendo no será que más bien el expresidente Santos está buscando eventualmente desvincularse o buscar inmunidad en el caso de Odebrecht es decir tenga para un lado tenga para el otro lo cierto es que esa inmunidad diplomática la terminó aceptando un juez en los Estados Unidos ni siquiera el Departamento de Justicia pero ese juez en su condición de criterio independiente con su condición de criterio independiente si tuvo en cuenta la solicitud del Departamento de Estado y la solicitud del Departamento de Estado se dio gracias a la solicitud que hizo el gobierno colombiano en su momento a través de la Embajada de Colombia en Washington si el gobierno colombiano no hubiera pedido al Departamento de Estado a través de la Casa Blanca y del Ejecutivo que se le diera la inmunidad quizás el Departamento de Estado no lo habría solicitado y el juez no lo habría tenido en cuenta no fue el gobierno de Juan Manuel Santos el que lo decidió lo decidió un juez en Estados Unidos autónomamente pero mover todo el aparataje para que la inmunidad si se invocara si lo hizo el gobierno de Juan Manuel Santos a través de la Embajada de Colombia en Washington con un elemento adicional y es que como bien lo ha aclarado el entonces embajador de Colombia en Washington Gabriel Silva no se trataba de ayudar al expresidente Uribe que él se sienta ahora en deuda con el gobierno colombiano se trataba de hacer respetar un principio que en Colombia es constitucionalmente sustentado y es la inmunidad de un jefe de Estado y esa inmunidad de jefe de Estado tuvo en cuenta también el gobierno de Estados Unidos al pensar que en las relaciones internacionales hay reciprocidad nota de pie de página esto no aplica para ningún signatario del tratado de Roma porque la Corte Penal Internacional sí puede terminar persiguiendo a un jefe de Estado cierro nota de pie de página Estados Unidos no es signatario del tratado de Roma por lo tanto puede decidir le doy inmunidad a este jefe de Estado y a otros tantos que permanentemente en la geopolítica internacional pasan por este trance lo que sí es cierto es que esto va a durar mucho mucho tiempo por cualquier chispita se va a prender el incendio entre los dos expresidentes las líneas en el caso de la Corte Penal y la Corte Penal